Y esto va para ti, con amor Así como eres conmigo, me llevas al paraíso Esa manera de hablarme, me envuelve al estar solito Tu piel tan suave es mi reina, en mi despierta emociones Esa ternura que expresas, me hace escribirte canciones Eres la mujer, la chica de mis sueños Y tengo mil razones, para decirte quiero Siempre te amaré, igual que tú ninguna Amos de mis amores, vallito de luna Así como eres conmigo, me llevas al paraíso Esa manera de hablarme, me envuelve al estar solito Tu piel tan suave es mi reina, en mi despierta emociones Esa ternura que expresas, me hace escribirte canciones Eres la mujer, la chica de mis sueños Y tengo mil razones, para decirte quiero Siempre te amaré, igual que tú ninguna Amos de mis amores, vallito de luna Eres la mujer, la chica de mis sueños Y tengo mil razones, para decirte quiero Siempre te amaré, igual que tú ninguna Amos de mis amores, vallito de luna Eres la mujer, la chica de mis sueños Y tengo mil razones, para decirte quiero Siempre te amaré Amos de mis amores, vallito de luna